¡Muy bien! Nuevamente se vuelven a encontrar los amigos de los seminarios con los seminaristas, sacerdote y nuestro obispo en la zona de Riva, en la Casa de Retiro, el Caná amigos y amigas que se han organizado en las diferentes parroquias de Riva para ayudar económicamente y con sus oraciones a la formación de los futuros sacerdotes El mundo está difícil, como decía el video muchos jóvenes buscan otros caminos o buscan a Dios en caminos equivocados pero todavía en ese mundo hay jóvenes que escuchan la voz de Dios y los siguen a través de la vida religiosa e igualmente vivimos en nuestro seminario esa realidad contamos en el seminario mayor con 31 jóvenes que se preparan al ministerio sacerdotal jóvenes que serán los futuros sacerdotes de nuestra iglesia y que serán sus pastores sus párrocos y sus confesores El seminario cuenta con un presupuesto de 46 mil córdoba para el sostenimiento del seminario solo en el alimento para los estudiantes por eso la diócesis necesita amigos para el sostenimiento de los seminaristas Y pues al inicio el señor obispo pidió que hicieramos un presupuesto hicimos un presupuesto donde mensualmente se gastan 46 mil córdobas 46 mil córdobas solamente en la alimentación ahí nos estamos incluyendo lo que es los gastos de transporte que se hacen los pagos de profesores en la reunión de clero yo les informaba a los padres les decía que si contando todo el gasto que se hace en el servicio básico pagos de profesores y la alimentación a todos los que vienen ahí un seminarista viene costando al mes 220 dólares son 220 dólares que son más de 5 mil córdobas la meta de todo cristiano es hacer la voluntad del padre pero más es la meta para el sacerdote ser santo palabras de nuestro obispo al final del encuentro con una santa eucaristía lo importante es que busquen como meta lo que dice el evangelio de hoy dice el evangelio de hoy que María fue la primera que hizo la voluntad de Dios y por eso es dichosa que le dicen a Jesús dichosa la mujer que los pechos de la mujer que te amamantaba que cumplió para la vida pero Jesús le responde si es dichosa pero es más dichosa mi madre porque ha cumplido la palabra del señor esa es la dicha el que hace la voluntad del señor es un santo ese es el santo esa es la meta de todo cristiano pero la meta del sacerdote es ser santo esa es la meta hacer la voluntad del padre las calles de Camuapa en Boaco se vieron alegre con la última procesión de San Francisco de Asís con el motivo de la subida del santo a su altar celebrada por nuestro obispo monseñor Jorge Solorza los 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 que los 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 Es importante que cada fiesta patronal deje su fruto. No son fiesta cualquiera, sino que son fiesta que nos dejan huellas. A la luz del Evangelio, Monseñor Jorge invitó a ser sensible como San Francisco. Es importante que cada fiesta patronal deje sus frutos y buenos frutos. Y hoy vamos a pedir en esta misa donde celebramos la subida de San Francisco despidiéndonos de estas fiestas patronales que queden muchos frutos de amor, de santidad en la vida de esta comunidad parroquiana. Porque no son fiestas pues como cualquier fiesta. Estas fiestas religiosas, estas fiestas de San Francisco deben dejar en nosotros huellas profundas. Hemos escuchado en el Evangelio y parece que los ricos se condenan porque es más fácil a un camello pasar por el ojo de una bruja que un rico se santa, dice el Evangelio. Pero no lo podemos entender literalmente. Ni tampoco podemos decir el pobre, eso no porque pobre ya va directo al cielo. Se refiere a que las cosas del mundo pueden ir volviéndonos insensibles. Y eso es el pecado. Si el hecho no es el hecho, es solamente el hecho de que porque tengas dinero ya te vas a condenar y porque no tengas ya te vas a salvar. No es así. Y San Francisco nos enseña a nosotros que estamos llamados a ser misericordiosos, sensibles a los demás. Y yo les quiero ayudar en que si todavía no se han hecho un propósito, si todavía no han pensado en esos frutos, de estas fiestas patronales, pensemos en eso. En lo que dice el Evangelio, que lo podemos unir a la vida de San Francisco. Que nosotros no seamos duros. Sí, dice el Pono. Que eso es lo que nos condena. Eso es lo malo. Por eso dice el Señor que no se salva. Uno que está dedicado solamente a las cosas del mundo. Se ha endurecido y no le importa que el otro lo esté sufriendo. Es insensible. Ni siquiera lo mira. Porque solamente está viéndose a él. Y eso es lo malo. Eso es lo que daña al otro. Y San Francisco nos enseña su gran amor, su gran sensibilidad, su despojo, su vaciamiento del mismo para servir a los demás. Por eso, todo cristiano, por eso, todo devoto de San Francisco está llamado a ser misericordiosos. Más de 100 jóvenes recibieron el sacramento de la confirmación en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, al sur de Granada. En manos de Monseñor Jorge Solórzano, este ejército de jóvenes recibieron al Espíritu Santo. Padre Obispo, estos niños y jóvenes que ven acá en esta mañana fueron bautizados con la promesa que serían educados en la fe y de que un día recibirían, por la confirmación, la plenitud del Espíritu Santo. Ese fue el compromiso que sus papás, padrino y madrina adquirieron el día del bautismo. Como responsable de la instrucción catequética, tengo la satisfacción de poder decir a toda la comunidad aquí presente en esta mañana y a su pastor en medio de nosotros, nuestro Padre y Obispo, que estos niños y jóvenes han recibido la catequesis conveniente a su edad. Supliquemos que el Espíritu de la Sabiduría nos fortalezca. Sabiduría es saber seguir el camino del bien, cual te lleva a la vida de Dios. Exhortación de nuestro Obispo a los jóvenes confirmados. Vamos a suplicar y vamos a pedir el Espíritu de sabiduría. Quiero hacerles la distinción. La sabiduría es diferente a la inteligencia. Alguien puede ser inteligente, pero no tiene la sabiduría. Yo me sorprendí. Hace poquito me encontré allí en la calle de Granada, cerca de la Catedral, un grupo de hombres que andaban todos tomados. Y uno de ellos me habló. Me habló en inglés, me habló en alemán, me habló en francés, me habló en italiano. Este hombre es inteligente. Es inteligente. Y dice que tiene cuatro doctorados. Es muy inteligente. Pero no es sabio. La sabiduría es saber cuál es y seguir el camino del bien. El camino que te lleva a la vida de Dios, a la vida verdadera, a la felicidad. Si unirame, iluminame Señor. Y déjame sentir el fuego del odor. Amén y corazón Señor. ¡Gracias!